Hola, hola mi gente, bueno les cuento que ya estamos aquí listas, estamos, miren, listas. Nos vamos a ir a, toda la mañana hemos estado preparando arroz con pollo. Ya en el videito anterior ya les voy, les, 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 les grabé el proceso. Aquí ya lo llevamos mi gente. Aquí, aquí están, miren, llevamos cajas de arroz. Allá van otras, aquí, llevamos estas cajas de arroz con pollo, las hemos hecho para llevarlas a una zona donde hay muchos habitantes de calle. Vamos, precisamente, vamos hacia la avenida 26, aquí en Cali. Vamos a estar repartiendo estas cajas de arroz con pollo. En otras oportunidades, pues yo ya lo he hecho también, ¿cierto? He llevado sándwich con gaseosa. Bueno, llevamos arroz con pollo con gaseosa. Solo que las gaseosas ahorita las voy a comprar, porque no las he comprado. Pero bueno, mi gente, aquí ya estamos esperando nuestros colaboradores. Por allá andan, pero es que están haciéndose los lentos. Miren allá, allí en el parque están. ¿No ven? Allá están. Ya ahorita mismo vienen para acompañarnos. Vamos a ver cómo nos va. Dios quiera que nos vaya muy bien. Es un sector bastante pesado, pero con la voluntad de Dios. Y como les llevamos de comer, pues ellos mismos nos protegen. Entonces, esa es la ventaja. Que como vamos a dejarles de comer, entonces, pues, no se vuelve peligroso el lugar. Porque ellos mismos lo protegen a uno. Porque, pues, uno les va a llevar es de comer, ¿verdad? Entonces, bueno, mi gente, ahí mirarán mis videos. Ahí les voy a pasar todo el proceso. Y no se olviden darle like y suscribirse a mi canal. Bendiciones. Los quiero. Bye.